¿Qué es la heurística? La heurística es la forma como usted va a plantear el conocimiento, es lo que usted inventa, es lo que se saca de la manga, de la camisa. Algunas personas le llaman el bosquejo, la anatomía de la investigación, pero en realidad es eso, pero no es eso. Es cómo usted conecta una cosa con otra. Toda esa estructura anatómica del trabajo, eso es heurística, entonces hay que tener un arte inventivo, tiene que inventar. Entonces, yo voy a ser sincero con usted, esta es una de las partes más complicadas de la investigación, es esta, la heurística. Porque es que usted decide cómo va a ir el capítulo 1, qué va a haber en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, cuál va a ser la conexión del 1, del 2. Muchas veces cuando yo reviso trabajos veo que no hay ninguna conexión entre el capítulo 2 y el 1. Y yo tengo que decir, mira, esto no conecta, la heurística no está bien hecha. Y aún cuando en un capítulo tiene un título y luego las divisiones del capítulo no conectan con el título, entonces está mal hecha la heurística. La heurística entonces es lo que la persona inventa, y esto es importante. ¿Cuáles son los criterios para hacer la heurística de una investigación? Bueno, uno de los más sencillos es el cronológico, si estás estudiando algo histórico. Por ejemplo, la cronología es un criterio para ordenar el conocimiento, capítulos y subdivisiones. El otro es el lógico, el criterio lógico. Entonces, lo ordenas según la lógica. Recuerda lo que usé, lo que hablé en la lección anterior, la lógica, la ciencia que nos enseña a pensar correctamente, es algo que hace que tenga sentido. Ahora, eso yo no te lo puedo enseñar, la universidad no puede enseñar a usar la lógica, eso es de la personalidad. Ahora, hay tips, hay criterios, hay puntos que nos pueden ayudar, parámetros para ver cómo usamos los criterios lógicos. Entonces, ese es el criterio que son, digamos, los más comunes. Hay otros, por ejemplo, el método, cómo yo puedo hacer el asunto dialéctico, por ejemplo, etc. Bien, ¿qué es el equilibrio heurístico y cuál es su importancia? Bueno, es que si una tesis lleva dos capítulos, por ejemplo, cada capítulo debe tener, voy a decir algo, dos divisiones principales o tres divisiones principales y eso tiene el capítulo uno. Bueno, el capítulo tres, el capítulo dos no puede tener diez subdivisiones, no puede tener diez divisiones y veinte subdivisiones porque hay un desequilibrio. Voy a repetir esto, si el capítulo uno tiene dos divisiones, el capítulo dos tiene que tener dos divisiones y el capítulo tres tiene que tener dos divisiones para que haya equilibrio. Si la división tiene tres subdivisiones, entonces la primera división, la primera división tiene tres subdivisiones, la segunda división debe tener tres subdivisiones. Capítulo, división, subdivisión. Para una tesina son veinte páginas, eso es todo lo que debe tener una tesina, veinte páginas, veintiuna lo sumo. Entonces un capítulo deben ser unas seis páginas, el capítulo dos otras seis páginas y cada capítulo debe tener dos divisiones, uno y dos, uno y dos. Esas son las tesinas. ¿Por qué? Porque al principio viene la introducción y al final vienen las conclusiones. Entonces todo eso debe resultar en veinte páginas. Ahora, ahí te va a decir que escribas en la semana número cinco que escriba ya la heurística de la tesina que tienes que escribir para aprobar este curso. Porque para aprobar este curso tú tienes que escribir un trabajo de investigación. ¿Sobre qué tema? El que tú quieras. Aquí no nos importa lo que tú vas a escribir, tu tema no nos importa. Lo que queremos es que demuestres que sabes investigar o por lo menos tienes una noción porque con esta clase no vas a aprender a investigar, pero vas a obtener el conocimiento, el fundamento para comenzar una carrera de investigador. Recuerda que es la experiencia la que hace al maestro, pero estás recibiendo, con todo lo que estás aprendiendo, estás recibiendo las bases y los fundamentos. Entonces vamos a necesitar que al final de esta semana cinco tú presentes la heurística de tu tesina. Dos capítulos, cada capítulo dos divisiones, al principio la introducción, al final las conclusiones y la bibliografía. Espero esto te haya servido. Gracias.